La Asamblea Municipal del Poder Popular en su primera sesión extraordinaria en su decimoctavo periodo de mandatos nominó como candidatos a diputados a la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular al comandante de la Revolución Guillermo García Frías y a Marta Digno Aguilera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el sureño municipio de Pilón. Espacio realizado con total democracia, pues se lleva este evento cada cinco años fruto de las propuestas de los plenos desarrollados por las organizaciones de masa y estudiantiles. La aprobación fue realizada de manera unánime de los más de 50 delegados que conforman la Asamblea de este territorio granmense. Luego de este acto, los candidatos realizarán un programa de recorrido en días posteriores a entidades económicas de producción de alimentos, estudiantiles y comunidades. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.